Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva. Acompáñanos. La pasión de nuestro Señor Jesucristo por el Padre Luis de la Palma. Viernes Santo, cuarta parte. Jesús crucificado es el ejemplo de los cristianos. Fue la sabiduría de Dios la que decidió que, habiéndose Dios hecho hombre en este mundo, se fuera de él muriendo en la cruz. Con su victoria dio ánimo a los suyos para que, aun en medio de la más fuerte tribulación, perdieran el miedo a la cruz, y esperaran conseguir la alegría y triunfar, como el triunfó, subiendo a la gloria. Nos dio ejemplo también con su conducta de obedecer y amar a Dios sobre todas las cosas, dispuestos a perderlas todas y hasta la misma vida si es necesario antes que desobedecerle y ofenderle. Con el ejemplo que nos dio muriendo en la cruz, nos animó a ser fuertes, a tener paciencia y ser humildes, a confiar en Dios por contrarias que no sean las circunstancias, por eso somos ahora fuertes sobre los enemigos, despreciamos sus ataques con la cruz. No nos importan sus golpes y heridas que solo afectan a lo que es caduco, y nuestro amor es para las cosas que duran y son de arriba. Nos dio a conocer, el camino de la paz, y enderezó nuestros pasos hacia él. Nos dio por medio de la pobreza, desarraigando nuestro corazón de la codicia por la riqueza, de la que, por desorbitar su estima, nacen tantos males. Los judíos se escandalizaron, y los gentiles tuvieron por locura, la cruz, pero los escogidos, los llamados por Dios, encontramos en ella, la virtud, la fuerza y la sabiduría de Dios. Dios manifestó su grandeza en la cruz. Así como es grande en majestad en el cielo, fue paciente y humilde en la tierra. Él tomó primero la cruz para que nosotros le siguiésemos. Careció de los bienes que el mundo desea, sufrió más que ningún hombre todos los males que el mundo rechaza. Como capitán, fue delante abriendo camino para descubrirnos la vida. Su pobreza llegó hasta tal punto en su pasión que ni tuvo una cama en que morir. Murió desnudo. Ni siquiera en la sed y agonía de la muerte pudo beber lo que quiso, tuvo que contentarse con el vinagre que le dieron sus enemigos. San Pablo dice que la verdadera pobreza es, pasar con lo justo para vestirse y poder comer, sin buscar ninguna cosa más. El Señor, que era rico, se hizo pobre por nosotros, y fue más delante de lo que dice San Pablo, no tuvo con que vestirse ni que beber, le robaron sus ropas y le dieron a beber vinagre. Murió desamparado. Miraba a un sitio y a otro y no encontraba a quien me conociese. Mis antiguos amigos huyeron muy lejos de mí, y me consideraron como algo despreciable. Su caída fue muy grande porque había sido muy encumbrado en la consideración de todos. Me llevas como a caballo sobre el viento, me elevas como en un torbellino, pero sé bien que me conduces a la muerte, al lugar donde tiene cita todo ser vivo. Fue querido como un santo, fue tenido por profeta, le escuchaban como gran maestro, todo el pueblo le seguía, y el templo y la sinagoga se llenaban cuando él hablaba. Hizo grandes milagros, y todos le estaban agradecidos por tantos beneficios que recibían de él, sin embargo, en un instante, todo se volvió del revés, le despreciaron, le odiaron, le insultaron, por eso dice la escritura que, le odiaron sin motivo. Los sacerdotes, que le condenaron injustamente, fueron como la mala levadura que fermentó la masa del pueblo contra el Salvador. No les bastó con verle colgado en la cruz, sino que, como perros rabiosos, despedazaban la carne del crucificado con sus injurias y sus calumnias. Y en los suyos, los que habían sido sus amigos, no encontró ni lealtad ni firmeza. Uno de sus apóstoles le vendió haciendo de capitán de sus enemigos, aquel a quien había dado el primer lugar entre todos le negó tres veces, diciendo que no le conocía, y los demás le abandonaron. Así son de inconstantes los afectos humanos, los cristianos debemos ser constantes y firmes en nuestra fe. ¿Qué sentiría el corazón de Jesús al verse sin amigos y rodeado de los que se alegraban de su muerte? Mi corazón se deshizo como la cera derritiéndose en mis entrañas. Solo su madre le acompañó. Y su Padre Eterno, que podía defenderle, no quiso, y le dejó padecer. Y a este abandono de Dios se referían sus enemigos burlándose de él, ha puesto su confianza en Dios, pues que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Dios no quiso salvarle ni demostrar que le quería, de eso se quejó Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue honrado de todos, le trataban con respeto, había alcanzado en Israel una gran reputación, y ellos le deshonraron, le mandaron matar fuera de la ciudad, donde se ejecutaba a los delincuentes, y dos malhechores iban junto a él. Fue clavado en la cruz, la muerte más humillante y, al verle, todos se sintieron engañados por haber creído en él, e intentaban romper con él insultándole y llenándole de injurias. Y era Dios a quien así se desacreditaba. Tuvo mucha fuerza entre el pueblo la opinión de los sacerdotes principales y de los ancianos, porque así suele suceder, es normal que se atienda la opinión de la gente más acreditada. Los más sabios y los tenidos por más santos en Israel, de quien menos se podía pensar que fueran injustos, fueron los que le declararon blasfemo. Todo el pueblo les creyó, y gritaba con ellos que le condenaran a muerte y le insultaron junto con ellos cuando estaba en la cruz. También fue una gran humillación para Jesús que le acusaran de aquellos delitos, le acusaban de ser blasfemo a Dios, cuando él era su hijo querido. De querer levantarse contra el César y de alborotar al pueblo, cuando él enseñaba el amor entre los hombres. Le llamaron embustero, a él, que era la verdad. Dijeron que con su doctrina intentaba pervertir al pueblo, y su doctrina era la buena nueva, la salvación. Que hacía milagros con el poder del demonio, Jesús, hijo de Dios que era un vagabundo sin domicilio fijo, amigo de pecadores y publicanos, y esta acusación era cierta porque él mismo dijo que teniendo las raposas agujeros y los pájaros nidos, el hijo del hombre no tenía donde reclinar la cabeza, era verdadero amigo de publicanos y de pecadores porque había venido a curar a los enfermos, no a los sanos. También fue deshonroso lo que hicieron con él, le cogieron preso de noche y con armas, como si fuera un ladrón, le llevaron atado por toda la ciudad, aquella noche del jueves quedó entre los criados de la casa de Caifás y se divirtieron riéndose de él, Herodes le trató de tonto y de loco, también los soldados de Pilatos le desacreditaron en público burlándose de su realeza, le pusieron a la par con un ladrón y homicida, y a éste prefirieron antes que a él, le condenaron a la muerte. De Cruz, que era la más infame y deshonrosa, y eso junto a dos ladrones, como uno de ellos, ni siquiera en su agonía de muerte pudo morir sin deshonra, todo el pueblo se reía de él y le insultaba. Así fue deshonrado aquel que merece la honra, el honor y la gloria por todos los siglos. El dolor de su cuerpo fue tan intenso que, desde la planta de los pies hasta la cabeza no tenía nada sano. Estaba todo hecho una llaga, como si fuera un leproso, despreciable, y como si fuera un desecho de los hombres, no tenía ni figura ni presencia, le vimos, y no había nada en el que valiera la pena mirar. La espalda abierta de los azotes, el hombro magullado por el peso de la cruz, el pecho, los brazos y las piernas descoyuntados al extenderle en el madero, la cabeza clavada de espinos y sangrando, pálido y ojeroso, la cara hinchada por las bofetadas, seca la boca por la sed, las manos y los pies agujereados. Pero sobre todo esto era mayor la angustia y tristeza de su corazón, tanto, que estaba a punto de morir. Ya que Dios quiso padecer, padeció como Dios. Al verle, se descubría bien que era más que hombre el que así padecía, porque sufrió con fortaleza, sereno y lleno de majestad. Extendió con decisión sus brazos, y mantuvo la cabeza levantada como un rey. Y padeció por la justicia y por la verdad. Y perdió todo que desobedecer a Dios, fue obediente hasta la muerte, y su muerte fue de cruz. Padeció para salvar a los hombres de todos los tiempos, por amor. Murió por amor, y sin medida, porque bastaba una sola gota de su sangre para redimir mil mundos, sin embargo, por el excesivo amor que nos tiene, perdió toda su sangre en el tormento. Pudimos así ser lavados en su sangre, nos amó, y por eso nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bienaventurados los que lavan sus vestidos en la sangre del Cordero. Ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento, quien padece en la carne, ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le quede no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Es un grande y consolador ejemplo para nosotros los hombres ver padecer a Cristo porque estamos seguros que, tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras fraquezas, porque él lo sufrió todo igual que nosotros, excepto el pecado. La sabiduría de Dios quiso que Jesús padeciese y probase todas las penas que los hombres pueden tener porque así le vemos y lo es, igual a nosotros. He llegado hasta el fondo del mar, y las olas me ahogan, eso hizo el Señor, y lo hizo el primero, como un bravo capitán para que todos nos atreviéramos a seguirle, se fue mar adentro y dejó que la tempestad descargara sobre él y las olas le ahogaran. Sobre mi pesa tu furor, me hundes con el peso de todas las olas. Las olas enfurecidas cayeron sobre él, y consiguió abrir un camino, en medio de las aguas, para que su pueblo pasara a pie firme, y sus enemigos, se hundieron como el plomo y se ahogaron en lo más profundo del mar. Quiero decir que la gente mundana se pone triste ante la pobreza, se impacienta si está enferma, y se desespera ante la desgracia. Por eso el Señor enseñó a los suyos, que se quedaban en el mundo, a que aprendieran a hacerse ricos con la pobreza, a que se alegraran en el dolor, y por la desgracia y la contradicción encontraran la gracia y la felicidad eterna. Por medio de la muerte el Señor nos descubrió el camino de la vida. Extendió sus manos y la tierra devoró a sus enemigos, fuiste con tu misericordia rey de tu pueblo, al que redimiste, y le llevaste con tu fortaleza a tu morada santa. Jesús ante su Padre Dios. No se puede decir con el lenguaje de los hombres ni se puede entender con la mente humana la alegría de Dios Padre ante su único Hijo. Si un padre se alegra cuando un hijo suyo, con valiente energía, le defiende de las calumnias que ha recibido y llega a probar la mentira de los calumniadores, ¿qué alegría podría ser la de Dios Padre ante el Hijo que había muerto por su amor? ¡Qué alegría la del Padre al verse defendido por su Hijo, al ver vencidos a sus enemigos por su obediencia! Y le vio fuerte y valiente, destruyendo las injurias y defendiendo su honor, mostrando al mundo su justicia y misericordia, su santidad. El humo de los antiguos sacrificios, donde se quemaba a fuego la carne de los animales, lo aceptó Dios un tiempo, como un olor suave. Pero el sacrificio de su Hijo, verdadero hombre y Dios, fue mucho más aceptable. Jesús fue para su Padre Dios la ofrenda viva y agradable, tanto, que dejó ya de aceptar los sacrificios de la ley antigua, que sólo había aceptado hasta entonces por ser anuncio e imagen del nuevo sacrificio. El sacrificio del Señor fue ofrecido sólo una vez, fue suficiente y sobrante para todos los hombres y todos los siglos, con este sólo sacrificio quedó aplacada la ira de Dios. Se hizo justicia. Se abrieron las manos de la misericordia. Se perdonaron los pecados. Los hombres se hicieron amigos de Dios. La gracia y la vida eterna fueron una conquista conseguida a los hombres. Yahvé dijo a Noé que, cuando lloviese mucho, él miraría su arco iris, que puso en las nubes como señal de su amistad con los hombres. Y prometió no destruir nunca la tierra con la lluvia. Su hijo, puesto en la cruz con los brazos abiertos, fue como un nuevo arco iris, señal de la nueva y más profunda amistad entre Dios y los hombres. Rompió Dios su arco de flechas de ira, que ya estaba a punto de lanzar contra los hombres, pero ahora, en vez de castigar, abraza a los hombres como padre. Dios fue vencido por este valiente arco, que es Cristo, y le movió a ser misericordioso con los hombres en vez de descargar su justa ira contra ellos por sus pecados. Jesucristo amó a los hombres por amor a Dios, Dios se mostró padre de los hombres por amor a Jesucristo, nuestro Redentor. ¡Qué firme es el amor de Dios! ¡Qué firme es la esperanza que tenemos en Jesucristo! Tú nos amas, buen Jesús, y tu Padre nos perdona porque tú se lo suplicas, porque vio Dios, tu Padre, tu sufrimiento si mereciste mi perdón y mi salud eterna. Miraos siempre, Padre e Hijo, miraos siempre sin cesar para que, de vuestro amor, vuestro Espíritu me santifique y me llene de alegría, Protector nuestro, Dios, mira y contempla a tu Hijo. Padre, perdónales. Jesús se valió del agradecimiento del Padre por su obediencia, y así intercedió por nosotros. Por todos, por los justos y por los pecadores. Por todos, por los que todavía no le conocían y por los que en aquel momento estaban allí, cerca de la cruz, y no sólo por los que se compadecían de él, sino también por los que le atormentaban y, le odiaban sin motivo. El Señor buscaba el bien de los que le hacían mal, buscaba la salvación de los mismos que le quitaban la vida. Puesto en la cruz rogaba a Dios en voz alta por los que le habían crucificado, para que nadie quedara excluido del mérito de su sacrificio y del valor de su oración. A pesar de su propia tortura demostró que le dolía más la perdición de los pecadores que lo que él mismo padecía, se olvidaba de sí mismo para preocuparse de nosotros, no pedía alivio para su dolor, sino el perdón de nuestros pecados, así es el sumo sacerdote que nos convenía, que fuese tan grande su amor que fuera capaz de abrazar a sus mismos enemigos. Que pudiese, vencer el mal con el bien, de modo que si ellos repetían sus insultos, él aumentase su oración, debió de rezar al Padre muchas veces con las mismas palabras, como hizo también ayer noche en el huerto. Escribe el evangelista que, decía, estas palabras, no como si las hubiera dicho sólo una vez, sino como si las repitiera, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es admirable que hubiera guardado tanto silencio durante su pasión y en el juicio, y ahora hablara para defender a sus enemigos. Este abogado nuestro presentó al Padre todos los motivos que pudieran conseguir nuestro perdón, alegó nuestra ignorancia, y alegó sus propios méritos a favor nuestro. Padre, yo soy tu hijo, yo sé que tú me quieres, mira el amor que yo te tengo y como te he obedecido, sólo por tu amor estoy aquí agonizando en la cruz. No es justo que en esta ocasión me niegues lo que te pido, soy tu hijo, y tú eres mi padre, de eso me valgo y de que por tu amor y por obedecerte muero. Padre, te pido que les perdones. Podrías justamente castigarles, pero yo les perdono, y te pido que tú les perdones también. Yo les quiero como hermanos, quiéreles tú como a hijos tuyos. Mira el valor de mi sangre que por ellos derramo. Ha llegado el tiempo de que me veas colgado en una cruz, pero también ha llegado el tiempo del perdón y de la misericordia. Perdónales, padre, su culpa es grande, es cierto, pero lo hacen por ignorancia, engañados. No se dan cuenta de la gravedad de lo que hacen. Sus jefes se han vuelto ciegos ante la luz, y no han querido conocer la verdad, ellos han confundido al pueblo, han engañado a mi pueblo. Sufro de buena gana, padre, por ellos. Ten en cuenta, padre, que no se dan cuenta que soy tu hijo. Te suplico que no te fijes en que me matan, sino en que muero por ellos. Haz que ellos no mueran por haberme matado a mí. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús pedía esto mismo también a su madre, que allí estaba, hablándole al corazón. Al oír la madre la oración de su hijo, se le enterneció el alma, y quedó iluminada interiormente por la fuerza y el sentido de esta oración. Y como también tenía derecho a pedir venganza por la muerte de su hijo, al conocer la heroica grandeza del amor de Jesús por los hombres, con toda la fuerza que el Espíritu Santo le daba, abrazó también como una verdadera madre a aquellos pecadores, a todos los hombres. Unió su oración a la de su hijo, y pedía también al padre que perdonara a los perseguidores de Jesús. Con estos mediadores, y gracias a su oración, muchos de los que allí estaban creyeron. Y otros, después de muerto, movidos por los prodigios de la oscuridad y del temblor de tierra, se convirtieron a Dios, y se marcharon golpeándose el pecho. Y después, cuando subió al cielo, se convertían a millares. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entre aquellas personas que quedaron afectadas por la oración de Jesús, estaba uno de los crucificados con él. Debían de ser esos hombres de religión judía, porque de la blasfemia de uno y de la respuesta del otro se deduce que alguna idea tenían del reino de Dios y del Mesías esperado. Llegó a tal extremo la burla que hacían del Señor, que hasta uno de los condenados se atrevió a insultarle. San Mateo dice que al principio le insultaban los dos. Parece mentira que estando sufriendo el mismo dolor que Jesús no fueran más compasivos. Pero luego, más impaciente y enfurecido por el tormento que recibía, y oyendo lo que decían los sacerdotes y el pueblo, que si era rey de Israel e hijo de Dios como decía que bajase de la cruz y creerían en él, repitió la misma blasfemia. Y añadía que, si fuese verdad, no sólo tenía que bajar el de la cruz, sino bajarles también a ellos. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Pero no lo eres, por eso no puedes salvarte ni salvarnos a nosotros. ¿Qué ocasión mejor que esta para demostrar lo que dices? Si tus enemigos han querido compararte a nosotros, considerándote también un ladrón, vengate de ellos y sálvate. Pero estamos crucificados junto a un mentiroso, por eso no hay esperanza de que nos salvemos. Así insultaba aquel ladrón a Jesucristo, en vez de echarse la culpa a sí mismo de estar en la cruz. Pero el otro, que oyó lo que le decía, y vio su paciencia y dignidad, y oyó también como rogaba a su padre que les perdonase, movido por el Espíritu de Dios, comprendió no sólo que era inocente, sino que de verdad era el rey de Israel. Estaba seguro de que podía salvarle a él y a su compañero de la cruz, pero no de la manera que el otro decía. Por eso le reprendió gritándole desde su cruz, es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, tú y yo padecemos esto justamente, porque nos lo hemos ganado, pero éste no ha hecho nada malo. Es sorprendente que los sacerdotes no se den cuenta que éste es inocente, que es el Mesías, que padece injustamente, no comprendo cómo, además de crucificarle, le insultan enfurecidos, como si estuvieran locos y ciegos. No comprendo tampoco cómo Pilatos, un juez prudente, le haya declarado inocente y, sin embargo, le ha mandado a la cruz. Todos han perdido la vergüenza y el amor de Dios. Pilatos quizá tuvo miedo a los sumos sacerdotes, pero, ¿cómo nuestros sacerdotes pueden condenar a nuestro Mesías prometido, a nuestro rey de Israel? Y tú, que estás aquí sufriendo, le ofendes también, deberías avergonzarte de la pena que padeces, y al menos callar. Tú y yo padecemos justamente, por los delitos que hemos cometido, pero éste no hizo nada que no fuese bueno. Nuestro sufrimiento es con razón, porque nos lo merecemos, pero éste no lo merece, y debías tener al menos compasión de él. Estando el Señor en la cruz iluminó con su verdad a uno de sus compañeros de tormento, y el otro, para que no se perdiese, tuvo quien le reprendiera y le enseñara la verdad, tuvo al más apropiado, a su mismo compañero. Este dichoso ladrón, después de haber reconocido sus propios pecados, y de haber aceptado su cruz como un castigo a sus delitos, enseñó a su amigo la verdad y le dio a conocer la inocencia y santidad del Salvador. Entonces, volvió su cara hacia el Señor y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Sencillamente le reconoció rey, de una manera maravillosa creyó en su resurrección, pues yo por supuesto que iría a su reino. Le tuvo por Dios. Y le llamó por su nombre, Jesús. No le pedía ya nada para esta vida porque estaba ya para perderla, solamente le pidió perdón y nada menos que la vida eterna, aunque lo hizo sintiéndose indigno de entrar en el reino, solo le dijo, acuérdate de mí. Le vio padecer como él padecía, oyó como los sacerdotes y el pueblo entero le insultaban, nada de extraño tendría que pensar a que tenía los mismos delitos o mayores que los suyos. Pero la fuerza de la gracia y de la luz del cielo fue tan grande que, aun en esas circunstancias, creyó en él. Nadie le hablaba bien de Jesús, Nadie le enseñó la verdad de su vida y su doctrina. ¿Qué es lo que vio? Todavía no se había oscurecido el sol ni había temblado la tierra, tampoco esos prodigios, por tanto, pudieron moverle a creer. ¿Qué fue lo que le hizo creer? Fue la cruz. Vio al Señor crucificado y padeciendo y creyó en él como Señor del mundo. Creyó en su reino celestial. No le pidió nada de este mundo. Le pidió el cielo. Escuchó el Señor emocionado, entre tantos insultos, aquella voz que le reconocía como Dios, la voz de un ladrón. Un ladrón que, aun estando Dios tan oculto, le supo ver y le confesó en voz alta. Le dio a conocer a su compañero de tormento. Puede decirse que fue el primer apóstol, no de título, sino de hecho. El Señor le concedió mucho más de lo que pedía, quizá por eso, porque no sólo le creyó, sino que le dio a conocer, defendiéndole y diciendo que era inocente y santo. Alegre el Señor de ver ya el fruto de su sangre, y la primera conversión de un pecador que, inmediatamente, hacía de apóstol, le perdonó como sacerdote y le enriqueció como rey, y le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se extendieron las tinieblas sobre la tierra. Hacía una media hora que el Señor estaba en la cruz, desde el mediodía, a plena luz. Quiso el Padre del Cielo dar testimonio de que era su Hijo quien moría, e hizo un prodigio en el cielo. Las cosas lloraron por la muerte de su Señor, ya que los hombres blasfemaban de Él. El sol, que cada día sale y da calor y extiende su luz, sobre buenos y malos, apartó sus ojos para no ver tanta maldad, apartó su cara para no ver cómo moría su Señor. Se oscureció al mediodía, cuando hay más luz. Quiso Dios decir a los hombres por medio del sol cuál era la oscuridad en que habían vivido, y en que gran tiniebla caían por negar y apagar la luz que resplandecía por ellos. Les quiso decir el Padre Dios que, como retiraba la luz de sobre ellos, así retiraba su misericordia y su protección, y que el pueblo judío iba a caer en una oscuridad mayor que la que ahora le envolvía. Hasta el sol se puso en contra de aquellos crueles judíos, que habían matado a su Señor y, como pudo, quiso servirle. El sol se puso de luto, se vistió de tinieblas y ocultó en su oscuridad al que miraban con tanto odio. Así hizo callar sus insultos, y les dejó admirados y asustados, de modo que no pudieron dejar de preguntarse el porqué de todo aquello. Poco más o menos después del mediodía, al eclipsarse el sol, la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, que otra, señal del cielo, querían los judíos más clara que ésta, que otra prueba querían para poder creer, ¿no les bastaba que el día cambiara su luz en oscuridad contra lo que naturalmente ocurre? Este eclipse de sol, cualquiera que fuera su forma, no era algo natural, sino una señal de Dios para mostrar a aquellos judíos lo airado que estaba contra ellos, mandando, tinieblas sobre toda la tierra. Podían haberse preguntado, ¿Quién es éste que manda en los cielos? ¿Quién es éste a quien obedece en la luz y las tinieblas? Las tinieblas duraron desde la hora sexta, hasta las hora nona, que fue casi todo el tiempo en que estuvo vivo el Salvador. Y con mucha razón se oscureció entonces toda la tierra, porque no quedaba en ella nada digno de ser mirado, solamente la obra de salvación que él estaba realizando. Dios, Rey nuestro antes de todos los siglos, realizó nuestra salvación sobre la tierra. Y como la luz suele estorbar a los que hacen oración, así quedó el Calvario como un oratorio en el cielo, dando el mejor tema de meditación que podía darse, aquel Santo Cristo que allí estaba. Se cerraron las ventanas del cielo, para que los justos entrasen, como hizo Moisés, en aquella nube de oscuridad y, quitando los ojos de todo lo terreno, recibiesen en su alma la luz con que ver y gozar este misterio de Jesús crucificado. Su madre se acercó a la cruz. La Virgen Nuestra Señora le había seguido hasta el Calvario y, con ella, algunas mujeres de las que acompañaban habitualmente a Jesús, y todos sus conocidos estaban a distancia, viendo estas cosas, porque el tropel de la gente se lo impedía, y los soldados no dejaban ponerse cerca. Pero después que hubieron ejecutado al Señor y a los dos ladrones, y estaban ya colgados de sus cruces, la multitud empezó a cansarse de gritar y blasfemar. Además, una vez que todo se quedó a oscuras, se asustaron y empezaron a irse. Entonces la Virgen María no perdió esta oportunidad y se acercó a la cruz a buscar su corazón, que estaba enclavado en ella. Fueron con ella sus amigas, las que, servían, al Señor. Con ánimo varonil, estuvieron presentes mientras el Señor moría, y, en cambio, sus apóstoles, muertos de miedo, estaban escondidos. Habían venido esas mujeres desde Galilea, dejando su casa y su tierra para seguir al Señor, porque le servían y le ayudaban en todo lo que necesitara de ellas. Entre éstas, había algunas más conocidas o porque eran más diligentes en ser servir al Señor o porque fueran parientes suyas. Algunas tenían sus hijos entre los doce apóstoles. Por estas razones eran más conocidas y tenían más trato con su madre, estas mismas son las que acompañaron el cuerpo muerto del Señor a la sepultura, y le querían tanto, que apenas pudieron apartarlas de allí. Eran, María Magdalena, otra María, mujer de Cleofás el Alfeo, de la que dice Juan que era hermana de la Virgen Nuestra Señora, quizá fueran parientes porque, como algunos piensan, Cleofás era hermano de José, el marido de la Virgen, y la madre de los hijos de Zebedeo, María Salomé. Dicen que Santiago Alfeo Santiago el Menor se parecía mucho a Jesús, quizá por eso le nombraron muchas veces como, hermano del Señor, y, además de parecerse, eran parientes. Su hermano José fue el que entró con Matías en suerte para decidir cuál de los dos tenía que sustituir a Judas entre los doce. Dicen también que esta, otra María, era, además, la madre de Simón Cananeo y de Judas Tadeo y, por tanto, estos eran hermanos de Santiago Alfeo y de José, si no es así, por lo menos eran parientes los cuatro del Señor, porque así los llama el Evangelio, hermanos del Señor, así dijeron los habitantes de Nazaret, admirados de su sabiduría y de sus milagros, pero ¿no es este el hermano de Santiago, de José, de Simón y de Judas? ¿Cómo sabían estas mujeres que había llegado el tiempo en que Jesús debía morir, porque Él se lo dijo, fueron con Él desde Galilea a Jerusalén, no importándoles dejar su casa? Por esta razón no se apartaban de la Virgen María y la acompañaban a todas partes, especialmente a este lugar de tanta amargura y dolor para ella. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Estaba junto a la cruz de su hijo, de pie. ¡Qué fortaleza y constancia la de la madre, tan parecida a la del hijo! El hijo moría, y la madre no temía la muerte, el hijo estaba clavado en la cruz, y la madre de pie, junto a ella, el hijo padecía, y la madre se presentaba valientemente frente a sus perseguidores, el hijo daba su vida, y la madre estaba allí, dispuesta a perder la suya. El mundo estaba a oscuras y ella se estaba firme en su lugar, con el corazón entero. En medio de aquel mar tempestuoso, la navecilla de la Virgen María, gobernada por el Espíritu Santo, seguía su rumbo sin torcer un punto de la voluntad de Dios. Pero aún en medio de su entereza, la madre lloraba, sentía su corazón atravesado al ver a su hijo sufrir un tormento tan largo y cruel. Porque a la medida del amor es el dolor, y como era su amor era su angustia, no se puede entender bien el amor que tenía la madre al hijo, tampoco puede llegarse a comprender todo su dolor. Le amaba por los largos años que con él había vivido, por la verdad tan clara que había aprendido de él, le amaba por tantos beneficios que había recibido de él. Le amaba como su madre. El amor le hacía levantar los ojos hacia su hijo, y sufría de verle así. Quitaba los ojos dolorida, pero inmediatamente los volvía a poner, enamorados, en su querido hijo. Le amaba como las madres quieren a un hijo único. Todas las madres defienden a sus hijos, y prefieren recibir ellas los golpes antes que su hijo sufra. Pero la Virgen María no pudo defenderle, le veía tan maltratado y no le podía socorrer, se había comprometido a cumplir la voluntad de Dios, la de su mismo hijo, que era morir. Le vía desnudo, y no le podía cubrir, muerto de sed, y no la dejaban darle de beber. Oía como le insultaban, como le trataban de blasfemo y mentiroso, y ella debía callar. La sangre corría por su cuerpo, lleno de heridas, y tenía que soportar el verle así. Ni siquiera pudo recoger en sus brazos el último aliento de su hijo querido, ni besarle mientras moría, murió en alto, crucificado y solo. En su hijo la Virgen María amaba a su Dios y su Creador, le amaba como Redentor y Salvador de los hombres, y no entibió nunca este amor la costumbre de verle cada día, sino que su amor iba cada vez más creciendo con la fuerza del Espíritu. Si el Espíritu Santo fortalecía y agrandaba su amor, no hay palabras humanas para decir la medida de este amor. Quizá entiendan algo los que han experimentado alguna vez la fuerza de la caridad. Pero nadie como ella pudo agradecer la redención que su hijo hacía, porque ella era, más que nadie, la más favorecida por esa redención, bienaventurada entre todas las mujeres, llena de gracia. Este mismo amor, quisiste tú, Señor, que fuese el verdugo atormentador del corazón de María, de su dulcísimo corazón de Virgen y de Madre. Quedó su alma tan atravesada por la espada, como le anunció el anciano Simeón, que su corazón quedó llagado con las mismas heridas del cuerpo de su hijo. El cuerpo de Jesús estaba sangrando por los azotes, su cabeza atravesada de espinas, sus manos y pies agujereados con clavos, sus huesos desencajados, ¿cómo pensáis entonces que estaría el corazón de esta madre que eso tenía ante los ojos? Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Allí estaba, de pie, con maravillosa entereza, dándole fuerzas el amor para mantenerse erguida. Encendida de amor y humilde en su obediencia, pensaba en aquel niño que había parido con tanta alegría, que había criado, que había visto crecer. Luego se le fue, para que el mundo conociera su doctrina y viera sus milagros. Ella le había escuchado muchas veces con tanto gusto, había aprendido tanto con él. Y ahora, le veía morir, y no en casa, en su cama, sino ajusticiado por blasfemo y traidor, llagado todo, colgado de unos clavos en la cruz. Allí estaba la madre, entre los verdugos que le habían crucificado y le guardaban, entre los gritos del pueblo furioso que le ofendía. Y ella lo veía y oía todo, tomando parte de la cruz con su hijo. Vencía con su fe y obediencia, vencía para hacer el consuelo de todos los que sufrieran y llevaran la cruz. Esta es tu madre. Jesús, mirando a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Como estaba la Virgen María tan cerca de la cruz, el Señor la miró, y se enterneció sin duda al verla. Su madre le estaba también mirando. En aquel momento, para aquellos hombres sin fe, era el hijo la deshonra de su madre. Era, y es cierto, la espada de dolor. Se acordó también el Señor del tiempo pasado en compañía de su madre, de los alegres años de su vida con ella, del respeto con que la trataba la gente por ser madre de Jesús, el nuevo profeta de Israel. Y ahora las cosas estaban tan cambiadas que, cuando uno desearía no ser visto por los que le conocen, fue puesto en alto donde le pudiesen ver bien. Pero su madre estaba a su lado. La vio demacrada y pálida, las lágrimas caían de sus ojos. Le atravesó el corazón ver a su querida madre sufriendo con tanto dolor. Y el Señor lloró. Sus lágrimas se mezclaron con su sangre, y sus sollozos con los gemidos de dolor. Pero a la vez se alegró de tener a su madre cerca en aquel momento, y agradeció su presencia como la más grande de las pruebas de amor que hasta ahora había tenido con él. Porque su presencia allí, junto a la cruz, demostraba fe y lealtad, demostraba fortaleza y humildad, demostraba una obediencia, tan parecida a la suya, que también se puede decir de ella que, fue obediente hasta la muerte, por eso, tampoco a ella pudieron ahogarle el amor, las muchas aguas, del sufrimiento. Al mirar Jesús a su madre, repartió con ella todos los bienes que estaba conquistando con su muerte. La destrucción del pecado, la gracia, la vida eterna fueron para ella los tesoros que recibió antes, más y mejor que nadie. Fue por eso la criatura más pura entre todos los nacidos. La exceptó de la culpa original de nuestros primeros padres, y de todos los pecados, de todos. Y para ella fue la plenitud de la gracia y los dones del Espíritu, la hizo reina del cielo que estaba conquistando, la hizo abogada de los pecadores, quiso que fuese la tesorera y repartidora de todas sus riquezas. Y, además de eso, allí mismo, quiso agradecerle que se hallara presente junto a la cruz. Quiso decirle que se preocupaba de ella, y ahora más que nunca, que moría. La sangre resbalaba de su cabeza hasta los ojos impidiéndole verla bien, apretó los párpados e hizo salir como pudo la sangre de ellos, y la miró. Señaló con la cabeza a su querido discípulo, que estaba junto a ella, y le dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego se volvió a Juan y le dijo, ahí tienes a tu madre, y se quedó mirándola. Estaba muriendo en la cruz, padeciendo intensamente pero, en medio de su dolor, no se olvidó de que su madre se quedaba sola. Y quiso que alguien estuviera con ella y le hiciera compañía, quiso dejar un hijo a cambio del que perdía, podía el Señor haberlo dispuesto así después que resucitara, pero así demostró cuánto la quería y se preocupaba por ella. Y lo hizo en público, para que todo el mundo lo supiera. Ese fue el testamento que le dejó. También dejó heredero a su querido discípulo, y le dejó a su madre. Quiso que ella estuviera atendida, y por alguien que la cuidara como un hijo lo hace. Y eligió a Juan, ahí tienes a tu madre. Yo soy tu hijo y tú mi madre. Todo el tiempo que hemos vivido juntos te he obedecido, y te he querido y respetado, porque eres mi madre. Pero ahora debo obedecer a mi Padre eterno y termina mi vida. Ha llegado el momento en que sea otro el que me sustituya, y ese será mi querido amigo Juan. Yo le quiero honrar con este dulce cargo. Mira, madre, que aunque yo falte, Juan es el hijo más a propósito que te puede dejar. Hazte cuenta que soy yo, quiérele como a mí me has querido. Me voy, madre, estoy a punto de morir. Aunque no me tengas a mí ya no te quedas desamparada, tienes un hijo. Mujer, este es tu hijo. Qué dicha y qué suerte la de Juan. Todos debemos querer muy especialmente a Juan, porque la Virgen María le miró desde entonces como su hijo, y nosotros la miramos y la tenemos por madre. Acuérdate, Virgen María, de que eres mi madre. Tu hijo te lo encargó al morir. Yo estoy muy contento de tenerte por mi madre. Este fue el mejor regalo que nos hizo en la cruz, hacernos hermanos suyos, hijos de su Padre Dios, hijos tuyos, madre. Madre, refugio de los pecadores, durante la vida y en la hora de la muerte. Cuando Jesús dijo a Juan, esta es tu madre, debemos oírlo como si lo dijera a cada uno en particular, que a cada uno en particular lo dice, esta es tu madre. Adviértelo bien y abre los ojos y mírala, porque esta es tu madre. Madre, porque tú lo fuiste de ese hijo, nuestro Redentor. Mereció y consiguió con su sangre que fueras nuestra madre. Eva ya no puede llamarse madre, sino madrastra, porque mató a sus hijos antes de que los pariese, al desear el fruto de muerte que colgaba del árbol se hizo madre del pecado. Pero tú, Virgen María, miraste con dolor el fruto colgado del árbol de la cruz, miraste con amor el fruto de la vida, y por eso fuiste madre de todos los hombres redimidos. Al parirnos, madre, nos pariste con tanto dolor, que aquel que pariste con tanta alegría te enseñó desde la cruz, quienes eran los hijos que a ti y a él os costaban tanto. Por eso te dijo, mujer, este es tu hijo. Estos son los hijos de tu dolor. Y a nosotros nos mandó mirarte en tu dolor, esta es tu madre, para obligarnos a hacerte agradecidos, para que sepamos que siempre encontraremos en ti una madre los pecadores. Será siempre nuestra madre, no puedes olvidar a los hijos que tanto dolor te han costado. Y desde aquel momento el discípulo la acogió en su casa, quedó Juan muy bien pagado por su amor y lealtad a Jesús, quedó muy contento con aquella madre que encontró al pie de la cruz. Y, desde aquel momento, la consideró su madre y la llevó a su casa, la recibió como suya. Se cumplió lo que Jesús le había prometido, cien veces más en esta vida y después la vida eterna. Nada miraban Juan ni los otros apóstoles como cosa suya, porque lo habían dejado todo para seguir a Jesús, solamente miraban con esperanza en ese premio del ciento por uno y de la vida eterna. La Virgen María fue para Juan ese ciento por uno que Jesús había prometido, y era para él como un premio inmerecido a su generosidad en dejarlo todo. Se consideraba excesivamente pagado, si se puede hablar así, por haberle elegido a él para cuidar y hacer compañía a la madre de Jesús. Jesús en la cruz se ofreció por cada uno de nosotros. Debemos pensar muchas veces y detenidamente en el largo tiempo y en el duro suplicio que sufrió nuestro Señor en la cruz. Estuvo pendiente de la cruz desde la hora sexta hasta la hora nona, y, en tanto tiempo, tres horas, hay que pensar que con el peso del cuerpo se le abrieran y desgarraran las heridas de los clavos en las manos y en los pies. Era tan angustioso este tormento que, si quería aliviar el dolor de las manos y se apoyaba más en los pies, éstos enseguida se resentían tanto que no lo podía soportar, y, al revés, cuando quería descansar del dolor de los pies y encogía el cuerpo y se dejaba colgar más de las muñecas, éstas al poco tiempo se abrían más y desgarraban. Pero, mirándolo bien, el Señor no buscaba alivio a su dolor, porque se había ofrecido voluntariamente a sufrir por nosotros. Y además, su debilidad era ya tanta que, aunque quisiera, no tenía ya fuerza ni para moverse. El glorioso Rey de los mártires se entregó del todo al dolor. Cuando el sol se oscureció y el espanto de todos hizo que se callaran y se fueran yendo, todo quedó en silencio y quieto. Pensó entonces el Señor en nosotros, nos vio, estuvimos presentes ante Él en la cruz, y por cada uno de nosotros se ofreció al Padre Eterno. Podemos estar seguros de que, aun si no le vimos en la pasión, Él nos vio con sus penetrantes ojos y su inmensa sabiduría. Nos vio cuando colgaba de la cruz como ahora somos. Padeció por nosotros y se compadeció de nosotros, destruyó el papel de la sentencia que nos condenaba y lo clavó en la cruz, y borró lo escrito con su sangre. Consiguió de Dios toda la gracia para que nos hiciéramos santos. No debemos pensar que ofreció su sacrificio en general, por todos nosotros en conjunto. No fue así. Cuando estaba en la cruz nos tuvo en cuenta a cada uno en particular, y amó a cada uno, y por cada uno murió, para que a cada uno se le perdonasen los pecados y recibiera la gracia. Murió por cada uno como si cada uno estuviera solo en el mundo. Y no solo esto, sino que en la cruz vio cada uno de nuestros pecados, como los cometíamos, los vio antes de la misma manera que los ve ahora cuando suceden. Esto afligió de un modo indecible su sagrado corazón, y rezó al Padre, y suplicó por cada uno para que, a cada uno, se le perdonaran los pecados. Bienaventurada memoria que se acordó de nosotros. Dichosa la hora en que estuvimos presentes en el mismo Monte Calvario. Si, estábamos allí, no lejos de la cruz ni siquiera cerca, sino en la misma cruz, en el mismo pecho de nuestro Redentor. Allí nos abrazaba con su amor inmenso, y nos ofrecía al Padre como cosa suya, como si fuésemos el mismo, para que así Dios nos aceptara. Padre eterno de justicia incomprensible. Ya que así lo quisiste, y mandaste que tu querido Hijo pagara por nuestras culpas, mira, Señor Padre nuestro, la agonía en que se ve por obedecerte. Mira, Señor, mira el pago y quien es el que paga por nosotros. Mírale en la cruz, en este monte, mírale que allí tiene toda la cuenta de nuestros pecados clavada en la cruz. Cuando mires nuestros pecados no podrás ya mirarlos sin ver la cruz, sin verlos en la cruz, y lavados nada menos que con la sangre de Dios. Te sentirás tan generosamente pagado como tú mismo puedes pagar y pagas lo que quieres. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por más de tres horas estuvo el Señor clavado en la cruz. Durante esas tres horas rogaba a Dios por nosotros y ofrecía su sacrificio por nuestros pecados. Después de tanto sufrimiento y de tanto interceder a favor nuestro, a la hora nona, a eso de las tres, Jesús gritó a grandes voces, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos le oyeron, se quejó a su padre usando las palabras que el rey David escribió para que él las dijese. Estaba el Señor con el cuerpo llagado, el alma afligida, perseguido, abandonado por sus amigos, tan falto de todo que no tenía donde reclinar la cabeza, no tenía otra cosa que la cruz, y en la cruz no hay donde apoyar la cabeza. Todas estas cosas son tan admirables y sorprendentes que no cabe en pensamiento humano que pudieran caber en quien era Dios. Pero lo que ya supera toda comprensión es que este hijo haya sido desamparado de su padre, y mientras padecía por obedecerle. Debemos agradecer al Espíritu Santo que moviese a los profetas a escribir este comportamiento de Jesús, y a él mismo que dijera a voces su desamparo, porque así podemos meditarlo con más detenimiento. Estaba el Señor para morir, desangrado y sin fuerzas y, cosa sorprendente en un moribundo, gritó a grandes voces, dio un fuerte grito. Dio a conocer su angustia de soledad, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un secreto de la justicia y misericordia de Dios. El justo es desamparado en su tristeza, para que fueran protegidos los pecadores. Es la justa justicia de Dios la que deja solo al justo, y también lo es que proteja a los pecadores, y un regalo misericordioso. No tendría que sorprendernos que, por matar a su hijo, el padre, como castigo, destruyera las naciones, quemara las ciudades e inundara el mundo entero. Pero no fue así, el padre abandonó al hijo, y le hizo sentir del todo la pena que merecían nuestros pecados. Todo esto hizo Dios para consolarnos, para que tuviésemos una esperanza firme en su misericordia, una vez que se cumplió toda la justicia. Nunca había sido desamparado de esa manera Jesús hombre del Verbo Eterno, del Hijo de Dios, con el que estaba unido personalmente. El Verbo Eterno, Dios, Hijo de Dios, nunca puede separarse del Padre Dios porque son un Dios, siempre. Pero el hombre sí que fue desamparado, veía siempre a Dios cara a cara, de una manera directa, pero, por nuestra salvación, quiso Dios Padre que en la cruz, ya moribundo, sufriera la ausencia de Dios, si se puede hablar así, y padeciera aquella amargura que le hizo gritar, ¿Por qué me has abandonado? Pero a Jesús no le faltó en ningún instante la confianza que siempre tuvo en su Padre. Con esa confianza le llamó, Padre, poco antes, cuando rogaba por los mismos que le atormentaban, Padre, encomendándose a Él, Padre en tus manos entrego mi espíritu. Y tampoco era posible que el Padre abandonara al Hijo, tan querido y obediente, que en todo había buscado la gloria de Dios y no la propia, que siempre hizo su voluntad. Eso mismo nos quiso dar Él a entender cuando dijo, el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Sin embargo, le desamparó durante esos últimos momentos de la pasión, le desamparó en cuanto que le dejó que padeciera solo el tormento de la cruz, y sintió la amargura de esta soledad. Porque podía el Señor haber impedido sus propios padecimientos, quitando la fuerza a las espinas, a los clavos, a los azotes, pudo destruir a los que querían crucificarle, pudo hacer callar a los que le insultaban. Y no lo hizo. Leemos que los mártires, en el momento de su tortura, reciben de Dios una ayuda especial para que puedan sufrir en su nombre una muerte violenta y cruel. Mucho mejor aún pudo el Padre Dios ayudar y proteger a su hijo, le pudo defender de sus enemigos poniendo a su disposición un ejército de ángeles, como él dijo a Pedro cuando quería defenderle con su espada, es que piensas que yo no puedo pedir ayuda a mi padre, y me enviaría si se lo pidiese más de doce legiones de ángeles ahora mismo? Pero no convenía, como dijo a Pilatos, que le defendieran con espadas y pelearan por él, porque su reino no es de este mundo. Y debían cumplirse las escrituras, por eso dejó Dios que el poder de las tinieblas volcara su maldad sobre Jesucristo, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Es verdad que Jesús, al principio de sus padecimientos, rogó en el huerto que, si era posible, sucedieran las cosas de modo que no tuviera que sufrir aquel tormento, pero entendió claramente desde ese momento que la sentencia divina estaba ya dictada, la voluntad de Dios era que muriese, y que no iba a defenderle, que no iba a evitarle ningún sufrimiento. Y esto se cumplió con tanta dureza, que no pudo reprimir este grito de angustia, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podía Dios haberle también ayudado dándole una alegría interior, un consuelo en el alma, que, aunque no quitase el dolor del cuerpo, si la tristeza que afligía su sagrado corazón, así suele ayudar y consolar Dios a los que le son fieles, y se sienten alegres y contentos de poder sufrir alguna cosa por él, se sienten tan cerca de Dios que nada les hace falta ni echan de menos nada, escondidos en lo secreto de Dios, les parece que, ningún daño puede destruir su casa. Con más razón podía estar alegre Jesucristo porque en él no se trataba de ayuda de Dios, sino que veía a Dios claramente, no era necesaria ninguna ayuda nueva, bastaba con que no le hubieran quitado la visión clara de Dios, la alegría y paz que esa visión cara a cara le producía. Pero no fue así. Muchas veces hace eso Dios, desampara a los suyos de este consuelo y protección sensible, y deja sentir la propia debilidad. Eso hizo con Jesucristo, le dejó abandonado. Nosotros podemos aprender de cómo se comportó Jesús para comportarnos como él en esas circunstancias. Si no hubiera sido así, si Jesús no hubiera sufrido esa soledad, a nosotros nos hubiera quedado muy poco consuelo en nuestra debilidad. Por esta razón fue conveniente ocultar el ímpetu de su gloria, y dejarle solo con su naturaleza humana, dejarle a solas con su pena como si fuera solamente hombre. Lo terrible que fue este desamparo solamente lo conocen los que han recibido esta especialísima revelación de Dios, solamente estas personas saben todo el peso y el dolor de estas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que produce más admiración es que, habiendo guardado tanto silencio durante el proceso, no se defendió de las calumnias y mentiras que decían contra él, sin embargo, ahora, como si estuviera cansado de sufrir, y agotada ya su paciencia, se queja a gritos de su desamparo. Se queja demasiado tarde, cuando ya nada tenía remedio. Entonces pregunta por qué se es tan injusto con él, cuando ya está ejecutada la sentencia. Si lo miramos bien, en esto que parece tan sorprendente, está encerrada una gran enseñanza para nosotros. Porque, como hasta entonces había sufrido con tanta fortaleza y paciencia, quizá alguien pudiera pensar que, tenía la carne de bronce y la fortaleza de piedra, que por eso no se queja cuando la golpean, porque no tiene vida ni siente. Eso parecía hasta ese momento, que el Señor tenía el, cuerpo de bronce, y ocultaba sus sentimientos de tal manera que parecía tener, el alma de piedra. No era así, sino que su silencio era una muestra de su paciencia y de su amor a nosotros, que por eso no se quejaba. Pero para que supiéramos que sufrió mucho y que sintió con toda el alma este dolor, se quejó al final gritando a grandes voces. Bien es verdad que bastaba con mirarle para saber que su cuerpo no era de bronce, tenía la cara amarilla y todo su cuerpo cubierto de sangre. Bastaba con ver su gesto de dolor para saber que su alma no era de piedra. Pero quiso decirlo, quiso decirnos que sentía vivamente lo que le hacían, que era un hombre de carne y hueso, con sentimientos, a quien dolían las ofensas como a los demás. Y que si hasta ese momento había callado, ahora quería desahogar su corazón, y que supiésemos lo que tenía dentro, y rompió con este gemido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta misma tristeza había sentido el Señor en el huerto, y allí lo dijo, y sudó sangre, pero en el huerto no le vieron más que tres apóstoles. Y entonces nadie lo supo más que ellos tres. Después, sí, al escribir en el evangelio lo que ocurrió en el huerto, todos los hombres supimos la tristeza y el desamparo que padeció en secreto su alma durante toda la pasión. No convenía entonces decirlo a todos, quizá para que no creyeran que Jesús había pretendido conmover a sus enemigos y que tuvieran piedad de él. De todos modos, sabemos que no fue así, porque el mismo Jesús salió valientemente al encuentro de sus enemigos. Cuando ya sus enemigos habían cumplido su mala voluntad, y no quedaba ya nada que hacer ni al Señor nada más que padecer, entonces manifestó los sentimientos de su corazón, y supimos que era mucho menos lo que había sufrido en el cuerpo comparado con el dolor de su alma. Por eso, antes de morir, dio aquel grito, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es muy de tener en cuenta que no se quejara ni de Judas que le vendió, ni de Pedro, ni de los sacerdotes que le acusaron, ni de los testigos que mintieron, ni de los soldados, ni de Pilatos, ni de los verdugos. No se quejó de nadie. Se quejó ante su eterno Padre, en quien veía su infinito amor y su justicia. ¿A quién se podía preguntar el motivo de su desamparo sino a quien lo sabe todo, al Padre justo y bueno? Aprendemos de Jesús que, en los momentos de adversidad, tenemos poco que arreglar con los hombres y, en cambio, mucho con Dios. Porque de Él depende todo, y no de los hombres. No se mueve una hoja de un árbol ni se caza un pajarillo si no es con su voluntad. Y si nuestras contrariedades son consecuencia y castigo de nuestros pecados, Él es el juez que sentencia, aunque sean los hombres los que ejecutan. Si las contrariedades son medicina de nuestras enfermedades espirituales, Él es el médico que receta, aunque sean los hombres los que nos den a tomar la medicina. Y si son para aumentar nuestro mérito y la gloria del cielo, Él es el que pelea por nosotros y nos corona en la victoria. Los delincuentes no suplican al verdugo, sino al juez, tampoco los enfermos tratan de su enfermedad con el farmacéutico que les vende las medicinas, sino con el médico que les cura, y los soldados tampoco muestran sus heridas a los otros soldados contra quienes pelean, sino al jefe que ha de condecorarles. Igualmente, no debemos echar la culpa ni vengarnos de los que son el motivo de nuestra contrariedad, sino levantar los ojos a Dios, que es nuestro jefe, nuestro médico y nuestro juez. A Él y no a los hombres debemos quejarnos, porque Él es el que hiere y Él es el que cura. El Señor no tenía en aquellos momentos a nadie que le consolara, así lloraba su tristeza, hablaban contra mí los que estaban sin hacer nada en la plaza, inventaban canciones a mi costa los que bebían vino, pero yo, Señor, levantaba hacia ti mi oración. En aquella oración que hizo en el huerto pidió a su eterno Padre que no le desamparase, que si era posible pasase sin beber aquel cáliz, visto que no era esa su voluntad, se sujetó con humilde obediencia a todo lo que su Padre había dispuesto. Y a ese Padre a quien había suplicado que no le desamparase a Él mismo se quejó antes de morir porque lo había desamparado. Y se quejó preguntándole la causa por la que lo había querido así y lo abandonaba. La causa por la que los hombres se persiguen suele ser el odio y el egoísmo, pero los motivos que tiene Dios nacen de amor y van encaminados a nuestro provecho. Si supiésemos bien esos motivos, no solamente no nos quejaríamos sino que se lo agradeceríamos. Por eso, preguntarle con humildad cuáles son esos motivos, y querer saberlos, significa deseo de someterse a la voluntad de Dios y deseo de conocerla mejor para amarla más. Esto nos enseñó el Salvador cuando preguntó a su eterno Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dijo nada más. Pero las palabras siguientes del Salmo 21, que Él repitió, dan la respuesta que pedía, sus muchos pecados, los nuestros, que Él había hecho suyos, exigían este abandono, y su muerte. Porque se hizo cargo de nuestros pecados, Dios le abandonó y le mandó morir, así consiguió el Señor que nosotros no fuéramos abandonados de Dios ni condenados a la muerte eterna. Los pecados eran nuestros, es verdad, pero también suyos, por haberse encargado de pagar por ellos. No había motivo para que Dios le abandonara a Él, el motivo éramos nosotros, pero Él ocupó nuestro puesto en la cruz, Él murió nuestra muerte. Estas palabras que dijo el Salvador fueron oídas por algunos de los soldados y de otros que seguían allí, y fue ocasión para que se rieran y se burlaran de nuevo, porque en la lengua del Señor eran así, Elí, Elí, lemas abactaní. Los que oyeron a Jesús hicieron, riéndose, un juego de palabras y dijeron, A Elías llama éste. Esto lo dirían los sacerdotes y escribas, basándose en el parecido de las palabras Elí y Elías, y era además una burla cruel, porque los sacerdotes sabían que Elías debía venir anunciando al Mesías y, como creían que nuestro Salvador era un Mesías, decían que llamaba a Elías, como si le pidiera que viniese a anunciarle como el Cristo. Pero sabemos bien que Elías había ya venido, y era Juan el Bautista. Después de esto, mientras la burla corría de boca en boca, sabiendo Jesús que ya todo está cumplido, para que se cumpliera también la Escritura, dice, Tengo sed. Tengo sed. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola con una caña, le ofrecía de beber. Pero los otros le dijeron, déjale, esperemos a ver si viene Elías a salvarle. A pesar de que estaba sufriendo en la cruz y de que, además, se estaban burlando otra vez de él, el Señor no olvidó cumplir ni una sola cosa. Vio que ya todo estaba terminado, y que solamente faltaba una cosa para cumplir plenamente la Escritura, manifestar en voz alta que tenía sed, como decía de él el Salmo, y para calmar mi sed me dieron vinagre. Tenía sed, una sed que le atormentaba. Tanta pérdida de sangre era el motivo de su angustiosa sed. Estaba sin fuerzas, mi garganta está seca como el barro cocido, y la lengua se me pega al paladar. No pidió agua, solamente dijo que tenía sed, como si estuviera entre amigos que fueran a darle lo que más deseara. Había allí una vasija llena de vinagre, que era una bebida que usaban los romanos, y un soldado le dio de beber. Como hubiera deseado la Virgen María dar de beber a su querido hijo, que ya moría. Pero los soldados no la dejaron que se acercara, y siguió allí de pie, sufriendo el mismo dolor que su hijo. Más que esa sed que le reseca la garganta y no le deja respirar, tiene sed y deseo el Señor de que nos salvemos. Más me duelen, parece que nos dice, vuestras penas que las mías, siento más vuestros pecados que mi tormento de la cruz. Si es esta, Señor, tu sed, mis lágrimas de arrepentimiento la apagarán. Sin embargo, yo, que a veces soy más cruel que tus enemigos, no acabo de darte este alivio a tu sed. Porque tenías sed de mí, Señor, quisiste padecer mucho por mí, por eso no te quejaste de la tortura de la cruz, porque tu amor era más grande y vencía tus tormentos. Después de aquel cáliz de amargura que bebiste en el huerto al aceptar la voluntad de Dios, todavía te quedaba sed, y lo dijiste, tengo sed, bendito sea tu amor, que, no pudieron apagar las grandes aguas, ni los ríos ahogarlo. Lo que hiciste, Señor, fue una locura, fue como si un hombre después de haberse bebido, si fuera posible, pero en ti lo es, el agua de un río entero, dijera que aún tenía más sed. Así es de sorprendente y maravillosa tu sed de sufrir por nuestro amor. Tu sed de amor, Dios mío, fue tanta, que entraste mar adentro y, las olas te ahogaron, te hundiste en un mar de dolor hasta morir. Y aún dices que tienes sed, mientras estás en la alta mar del sufrimiento aún dices que tienes más sed, ¿te parece poco tu dolor? Basta ya, Dios mío, basta. Como los soldados que guardaban a los ajusticiados esperaban tener que estar allí mucho tiempo hasta que murieran, llevaron una vasija llena de vinagre, para calmar la sed durante las horas del mediodía. En realidad era una mezcla de agua y vinagre, que llamaban, posca, y la bebían porque calmaba la sed. Quizá no llevaran, posca, solamente para ellos, sino para dar también a los crucificados, porque uno de los mayores tormentos de la cruz era la terrible sed que producía. Cuando el Señor dijo que tenía sed, un soldado corrió con su lanza, o quizá con una caña o un palo largo, clavó en su extremo una esponja, la metió en la vasija de, posca, y dio de beber a Jesús. Pero los otros que estaban allí, que querían seguir la broma y no se compadecían de él, le dijeron, déjale, esperemos a ver si viene Elías a salvarle. Este es el fruto que sacó el Señor de aquella viña suya de la sinagoga, vinagre, en vez de uvas dio a grasones, y en vez de vino, vinagre. Este fue el regalo en su sed, buena lección para nuestra gula. El Señor bebió, y cuando hubo tomado aquel vinagre, dijo, todo está cumplido. Consummatum est. El Señor fue enviado al mundo con dos encargos, a ser de maestro y de redentor, que enseñase a los hombres y les redimiese. Y Jesús cumplió las dos cosas hasta el final y las hizo perfectamente. En la cena de la noche anterior, mientras hablaba con sus apóstoles, dijo a su padre, yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, padre, gloríficame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los que me has dado. Y cuando iba a padecer, dijo a los suyos, mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas escribieron del Hijo del Hombre. Eso les dice, subimos a Jerusalén y allí, todo se cumplirá, se cumplirá hasta la última letra que han escrito los profetas sobre mí. Por eso, palabras que casi al final dijo en la cruz, indican claramente que de verdad estaba todo ya cumplido. Camino de Jerusalén había dicho, se cumplirá, en futuro, pero ahora ya podía decir, se ha cumplido, porque todo había pasado ya. Todo, su encargo de enseñar a los hombres y su maravillosa obra de redención. En la cruz se cumplió todo, para que los escogidos de Dios supieran que en la cruz está, la fuerza y la sabiduría divinas, y la perfección y plenitud de todas las cosas. Lo que es enigma para el hombre, lo que es oscuro, lo que es escándalo para los judíos y locura para los gentiles, es omnipotencia para Dios. Todo está acabado, he bebido ya el cáliz de mi pasión, hasta el fondo, sin dejar ni una sola gota en él. Se han cumplido las profecías y se ha iluminado todo, aclarándose en mí todo el sentido de la Escritura. He pagado ya la deuda que debía por los pecadores, y les he comprado por un justo precio la gloria. Ya se ha firmado la paz entre Dios y los hombres. Terminó la pelea contra el pecado y el infierno, yo he vencido. Termina mi vida en esta tierra, y comienza el triunfo de mi gloria, todo está terminado. Palabras misteriosas que encierran todo lo que Jesucristo realizó para nuestra redención. Sólo sabe bien su sentido el que las dijo, porque sólo Él las realizó. Esta fue la feliz y alegre noticia que nos dio desde la cruz en que, por medio de ella, nos conquistó ese premio. Debemos ponernos al pie de la cruz, para llegar a conocer mejor la verdad de este misterio y este gran beneficio. En la presencia del Señor, y ayudados de su gracia, ponderaremos lo grande que fue la deuda que Adán transmitió a sus hijos, al desobedecer a Dios. Por ser nuestro padre, estaba obligado a pagar la deuda, pero ni Él ni nosotros pudimos pagar ni siquiera juntando todo nuestro capital. Cada día se añadían nuevas deudas a las anteriores aún sin pagar, los hombres pecaban voluntariamente, y aumentaban la deuda. Los hombres, perseguidos por la justicia divina, no podían liberarse de su obligación, asustados de oír solamente el nombre de justicia. ¡Qué espectáculo más triste y desolador! Producía compasión ver al hombre pecador tan castigado, deudor errante de su Señor. En cuanto moría, los demonios estaban preparados para quitarle el alma y llevarla al infierno, que pagase allí su deuda por entero. Pero no era posible terminar de pagar, era necesario, por tanto, que las penas fueran eternas. Pero el Señor es misericordioso, lleno de compasión, bajó del cielo para saldar nuestra obligación, a pagar lo que no había robado. Se puso en la cruz y, con el precio de su sangre, pagó nuestras deudas. Compró las facturas de nuestras deudas y, con ellas, se convirtió en nuestro Señor, y este Señor nos dejó ir libres, rompió los papeles de las deudas y nos perdonó del todo. Además, quitó al demonio el derecho que tenía sobre nosotros, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Y no quiso irse del mundo sin darnos antes la noticia, la buena noticia de nuestra redención y libertad, todo se ha cumplido. Ya he pagado vuestra deuda, quedáis libres. Fue tan generosa su redención, pagó tan excesivamente por nuestra deuda, que no sólo bastó para dejar saldada la deuda y librarnos del infierno, sino que incluso nos consiguió la vida eterna, y aún sobró. La pasión del Señor mereció la gloria para todos, y lo que nuestros solitarios sufrimientos no conseguían pagar, luego, juntos a los de Cristo, se hacen también justo precio de nuestras propias deudas. Por eso dijo el Señor al morir, ya está pagado. Con estas palabras, el hombre, pobre como era, quedó enriquecido con la misericordia de Dios, el que antes temblaba como deudor con sólo oír la palabra justicia, ahora puede pedir a Dios, como justo juez, el premio, como un atleta que ha competido según el reglamento, puede presentarse ante el tribunal de Dios o exigir con seguridad, porque las palabras de Jesucristo avalan su petición, todo está pagado. Consummatum est. El Señor dio gratuitamente el perdón de los pecados, la fuerza para conseguir la vida eterna, y le costó sangre, le costó la vida. Se firmaron para siempre las paces. Los hombres con sus pecados desobedecían a Dios y no cumplían sus mandatos. Era realmente una situación miserable porque, ¿cómo puede el hombre esconderse de Dios y huir de él para evitar su justicia? Nadie podía hacerse amigo de Dios, nadie tenía paz consigo mismo, ¿cómo iba a tenerla si estaba en guerra con Dios? No había remedio ni consuelo para el hombre, ¿quién había que pudiera hacer de mediador entre el Señor y los hombres si alcanzase de él el perdón? No había nadie. Por otro lado, no se puede hacer la paz si no hay satisfacción de los agravios hechos, y cumpliendo la palabra de no agraviar más al contrario. Pero el hombre, solo, era tan pobre y tan débil, que no tenía poder para satisfacer los agravios hechos ni fuerza para no volver a caer en nuevas ofensas. Esta es la causa por la que no se podía hacer la paz entre Dios y el hombre. Y la guerra, siendo Dios un enemigo tan poderoso, era siempre en detrimento del hombre, y lo era tanto, que la pena inferida al vencido era la muerte eterna. ¿Qué corazón tan piadoso tiene Dios? En esta situación tan angustiosa, ayudó y salvó al hombre enviándole el mediador que le faltaba. Cristo Jesús fue el que convenía a los hombres, y el que convenía a Dios, porque era hombre y era Dios. En él, dice San Pablo, decidió que estuviese la plenitud de la divinidad. Por él quiso reconciliar consigo mismo todas las cosas, hizo las paces entre los cielos y la tierra por medio de la sangre que derramó en la cruz. Estaba él, príncipe de la paz, clavado en la cruz, y levantando en alto entre el cielo y la tierra, asegurando las capitulaciones de paz para que fuera firme y segura y eterna. No trataba con Dios este asunto como lo hacemos los hombres, que hablamos con Dios solo por fe, sino que Jesús hablaba con él viéndole cara a cara, y toda la corte del cielo estaba presente a las estipulaciones de paz entre su Rey y el Padre Eterno. Jesús ofrecía por parte de los hombres su sangre y su vida, con eso pagaba sus deudas y satisfacía las injurias que habían hecho a Dios, pedía la paz, con fuertes gritos y lágrimas. Y Dios le oyó, no solo por el inmenso pago que ofrecía, sino por la humildad con que lo pedía y por el amor que tenía el Padre a su Hijo. Así Dios accedió a reconciliarse y hacer la paz con los hombres, y se obligó a mantener la paz y amistad para siempre. Terminando este acuerdo, el Señor dijo, ya está pagado, ya está concluido, ya está hecha la paz. Consummatum est. Al morir el Señor en la cruz, se hizo, autor y consumador de nuestra fe. En la cruz realizó las principales cosas en las que creemos, y dio firmeza a las que esperamos, nos allanó el camino para alcanzar las cosas de arriba, y nos animó a dejar por él estas cosas de abajo. En la cruz se encuentran y se hacen realidad todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios, en él son el sí. Todas las promesas hechas por Dios han tenido en Jesucristo el sí de su cumplimiento, todo se ha realizado en él, por eso decimos, gracias a él, amén a la gloria de Dios. La ley no pudo, llevar ninguna cosa a su debida perfección, porque estaba llena de ceremonias estériles y vacías, pero, el Señor, con solo su sacrificio, terminó y perfeccionó para siempre a los que iban a ser santos, y a todas estas cosas se refirió cuando dijo, todo está terminado. Todo es ya perfecto, lo he cumplido todo. He llevado hasta el final lo que había dispuesto la eterna sabiduría, he pagado lo que pedía su justicia, y todo ha sido hecho a favor del hombre, porque Dios es piadoso y está lleno de misericordia. Ya se ha cumplido todo lo que se prometió a los patriarcas, lo que anunciaron los profetas, ya están claras y llenas de sentido todas las imágenes y todos los símbolos y figuras que habían escrito sobre mí. Todo está hecho. Ya os he enseñado todo para que dejéis vuestra ignorancia, para que seáis fuertes y corrijáis vuestros errores. Os he dado todo el remedio para curar vuestros males. No falta nada de lo que necesitan los tibios para hacerse fervorosos y fuertes, para curar a los enfermos y evitar las enfermedades a los sanos, nada falta para vuestro consuelo, para que seáis santos y dejéis ya el pecado. He vencido al mundo, ahora podéis ya triunfar sobre el demonio porque, todo está terminado. Para conseguir que estas palabras pudieran ser verdad, el Señor padeció con interés a muchos dolores, estuvo más de tres horas colgado en la cruz, y sus enemigos le pedían que bajase para demostrarles que era hijo de Dios, y se burlaban de él porque no bajaba, pero él perseveró en la cruz. ¿Cómo no se daban cuenta de que no es de Dios empezar las cosas y no terminarlas? Había empezado nuestra redención, se había comprometido aunque fuese necesario dar la vida, y la dio entera. Acabó la vida y acabó la redención, por las dos cosas dijo, todo ha terminado. Con lo que hizo, podemos aprender a no desistir ni volvernos atrás de nada que hayamos empezado, si era para gloria de Dios. Por muchas dificultades que se presenten, por muchos inconvenientes que nos pongan, no debemos nunca volvernos atrás, no sea que digan de nosotros aquello de, este hombre empezó a edificar y no pudo terminar. Ha sido inútil todo su trabajo, porque la casa está sin terminar. Perseveremos con firmeza en la cruz, corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y perfecciona la fe, el que soportó la cruz sin miedo a esta ignominia, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Con mucha frecuencia, como nos aconseja San Pablo, debemos considerar el ejemplo de nuestro Señor, fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis perdidas vuestras fuerzas. Todavía no habéis resistido hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Nos conviene luchar y hasta derramar sangre por morir por la justicia, y ser fieles, hasta la muerte si queremos conseguir la corona de la vida. No debemos huir de la cruz, sino perseverar en ella hasta que se cumpla del todo en nosotros la voluntad de Dios. Debemos aprender de Jesús que perseveró hasta poder decir, todo está terminado. Todas las contrariedades y las penas terminan. Con el tiempo todo acaba. Dios quiere que el dolor de los suyos termine pronto. Lo que al principio puede parecer intolerable, si lo sufrimos un poco, volvemos la cabeza y ya está acabado. Y luego, no nos falta nunca el consuelo del Salvador, Jesús sabe de sufrimientos porque sufrió hasta morir, Él nos entiende y nos dice palabras que alivian y tranquilizan, todo ha terminado. La Virgen María levantó sus ojos deprisa al oír que su hijo decía, todo está terminado, porque pensó que se le acababa la vida. ¿Qué sentiría al advertir en la cara, ya amarillenta de Jesús, los rasgos de la muerte? ¿Qué sentiría? Le vio con sus labios secos, la nariz afilada, oscurecida aquella hermosa mirada de Jesús, cayó su cabeza sobre el pecho que respiraba fatigosamente. De golpe, a su madre se le fueron los brazos para sostenerle su cabeza, pero sólo pudo ser un gesto, sus brazos no llegaban. Cayeron sus brazos, solos, sin poder abrazar a su Jesús que moría, y no podía morir con él, así estaba el corazón de esta madre, su propio cuerpo desfallecía al ver agonizar el de su hijo. Su alma, como perdida a sí misma, estaba tan unida a la de su hijo que moría de dolor con él. De pronto, le vio tomar aliento, hinchó su fuerte pecho, y dio un fuerte grito. Aquel grito la hirió en lo hondo del alma, y quedó estremecida. Escuchó atenta, y oyó las últimas palabras de su hijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.